La Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso de España aprobó hoy una proposición no de ley que intenta buscar una solución para los más de 4.000 venezolanos que no cobran sus pensiones en territorio español debido a que el Estado venezolano no está al día con sus pagos. Con la aprobación de esta propuesta se espera que el gobierno de Mariano Rajoy exija a Nicolás Maduro el cumplimiento del convenio que hay entre ambos países desde hace más de dos décadas. La noticia con nuestro periodista en Madrid, Marcelo Moncayo. Marcelo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Aquí en el Congreso de los Diputados de España, el Partido Político Ciudadanos impulsa una proposición no de ley que busca que el gobierno español interceda con el gobierno venezolano para conseguir que los miles de pensionistas venezolanos residentes en España puedan cobrar su dinero. Alrededor de 4.500 pensionistas y jubilados venezolanos en España no cobran hace ya casi un año sus pensiones debido a la falta de pago por parte del Estado venezolano. Esta situación motivó al Partido Ciudadanos a buscar la aprobación de una proposición no de ley en la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso de los Diputados para pedir al gobierno de Rajoy que exija al gobierno de Maduro el cumplimiento del acuerdo bilateral existente entre las Seguridades Sociales de España y Venezuela. La proposición se aprobó con 28 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones. En muchos casos no pueden tener otras ayudas que la pensión que no reciben, como digo, y se han producido circunstancias como un enfermo de cáncer que no podía pagar su medicación y se suicidó. Era un ciudadano venezolano. Pedimos al gobierno español que presione al gobierno venezolano a que cumpla con esa obligación que tiene con los ciudadanos venezolanos, entre otras cosas porque hay un convenio entre la Seguridad Social Española y la venezolana para realizar esa situación. El gobierno paga a la Seguridad Social Española y la Seguridad Social Española paga a los ciudadanos venezolanos. Los pensionistas venezolanos esperan que esta posición que adopta la mayoría del Congreso Español ante su situación produzca algún beneficio. Es importante porque ya sería una reclamación del Estado Español al Estado venezolano. Solicitando el cumplimiento de un compromiso, de un convenio firmado entre Venezuela y España en el año 88, que es necesario darle cumplimiento porque obliga a las partes a que ese convenio se cumpla permanentemente. Quiero insistir que muchos españoles de nacimiento regresaron nuevamente a España después de tener un largo tiempo en Venezuela, que venían con su pensión y tampoco están recibiendo dicha pensión. Los partidos que votaron en contra fueron Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña. Amigos televidentes, en esta misma situación estarían alrededor de 14.000 pensionistas venezolanos en todo el mundo. Este es el informe. Sigan ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto.